Hola chicos como están el día de hoy acá en Chacalay chicos vamos a ver un nuevo episodio de Resident Evil Si ya saben suscríbanse al canal, dejen likes, comenten, activen la campanita en la parte de arriba por favor para que les lleguen las notificaciones de los vídeos y más que todo eso chicos ya lo saben Estoy tratando de ver si es que el tipo sigue ahí ¿O no? Pareciera que sí, no estoy seguro la verdad Entonces Lamentablemente No puedes esconderte de ti Si puedo esconderme de ti Pero cuánto no sé, esa es la pregunta No sé cuánto puedo esconderme de ti Cuánto rato Porque fíjense que aquí Por lo que veo, o sea por lo poco Por lo poco que veo No le veo nada a esta hueá de mierda No veo nada, absolutamente nada en este puto diente En serio O sea esto me ha ayudado muchísimo Corre Yo sé que eso no es como lo ideal Pero por algún motivo me marca esa hueá O sea es como romperlos así Como Por qué motivo No lo sé Tengo que irme Pero aún así Aún así No tengo ¿Qué hace esta hueá? Combustible de lanzallamas Aún así no tengo la llave Lo que está ahí La última pieza no la tengo No tengo No tengo la última pieza Probablemente Probablemente No sé qué hueá me está faltando No sé qué hueá me está faltando No sé qué me está faltando O sea Todo eso lo tengo abierto Todo eso lo tengo abierto Aquí necesito Aquí necesito una llave Ya yo ya fui Y no pude entrar Ahí necesito La llave escorpión O sea la llave serpiente Que es la llave que me da acceso A muchas puertas Después Tenemos el crematorio Que ya fui Tenemos el taller Que no puedo entrar Porque está cerrado Aquí Nos falta Esa llave Que no sé Que llave es Es una llave No tengo idea Y hemos revisado Todo el resto De cosas O sea Y aquí Nos falta La serpiente Nuevamente Entonces Estos son Estos son Baúles Donde guardar Baúl Donde guardar Donde guardar Y utilicé El cuarto de abuela Lo revisé Incluso hasta Con un objeto Que lo que hace Es Que lo que hace Es Sala de monitoreo A ver Que lo que hace Entonces Escucho mucha Buya acá Obviamente Porque está Ese como Mierda pegada A la muralla Pero no veo Nada Como Ven Aquí está Ese baúl Que es el baúl Como Para guardar Objetos Y encontramos Esta mierda Que no Que no tenía Nada O yo no vi Nada Absolutamente Nada Y no tenía Utilidad Alguna Entonces Como que Para mí Lo que queda O sea Y después Entramos Acá también Aquí yo no Encontré Ninguna Utilidad Lo último Que encontré Genial Fue Este es El pájaro El cuervo Que es Otra sala Que es Las provisiones No tengo Exceso A él Tampoco Entonces A ver ¿Qué es Esto Esteroides Ok Eso es Nuevo Vamos a Tenemos justo El baúl Acá De provisiones Así que Puedo guardar Algo Tal vez Estos baúles Ah no Señores No Estos baúles Estos baúles Se abren Con Con Estos son Baúles Que se abren Con Con Ay ¿Cómo se llama? Con la ganzúa Estos son Estos son Importantes Yo pensé Que no era así Pero Fijémonos Por algo Estaban En el mapa Ok Eso es O sea Esto es Con Una llave Tal vez Ya Ok O sea Esos son Ya Entiendo Perfecto No tenemos Donde guardar Así que Voy a Estos Esteroides Probablemente Me convenga Volver Por acá Obviamente Pasar Por el cuarto De este De Miradas O sea Esa es La sala Y acá Tengo El baúl De recuerdos O sea Donde puedo Guardar Cosas Y guardar La partida Obviamente Entonces Voy a Entrar Acá Voy a Guardar En el baúl Que este Si Este Si Es un baúl Tengo Nueve balas Así que Prefiero Transferir Eso Y utilizarlo Más adelante Esto Es un combustible Es un combustible De lanzallamas Que por ahora No tengo Sentido De uso De razón Así que No tiene sentido Que lo tenga Conmigo En este momento Y ya no tengo Ganzúa O sea La última Ganzúa La utilicé Ahí Esto se abre Pero no encontré Nada A menos Que A menos Que No No tiene Nada Entonces Voy a ir A recoger Esa Como Esteroides Dice Ya Bueno Eso No se puede Romper Entonces Voy a entrar Por acá Y nada De eso Se puede Coger O romper Tampoco Entonces Acá No tiene Sentido Ok Alguno Entonces Esto Esto fue Esto fue Raro La verdad Encontrar Esos Esteroides Fue como Bloom Que onda En serio Entonces Como que El único Pensamiento Que tengo Es Bueno Garaje No puede Ser Porque ya Entramos Y mataron A un Tipo Ahí Pero Donde Consigo Entonces Mi única Como que Alternativa En este Tampoco Es Es el Crematorio Bajar A la Sala Te Necesito Bajar Necesito Bajar Porque No No se me Ocurre Nada Absolutamente Nada Es como Lo único Que podría Pensar Necesito La llave De serpiente Que No la Conseguí Cuando tuve La llave Escorpión Eso Quiere Decir Que Probablemente No No se Si la Consiga La verdad Ahí Pero Había Algo Raro Entonces Tal Vez Voy a guardar Nuevamente Porque Si muero Ya recorrí Hice Todo Y toda La Entonces Probablemente Tenga que Enfrentarme Un poco Más A A Estos Tipos Tengo 42 Balas Podría Tratar De Enfrentarme Y Llevar Incluso La Escopeta Esto Que Hace Fortalece La Musculatura Incrementando Tu Ah Un Efecto Permanente Ok Eso Se Puede Utilizar Entonces Si Es Un Efecto Permanente Entonces Ahora Si Voy A Llevar Esta Escopeta Tengo Pocas Balas Pero Las Puedo Utilizar Las Puedo Utilizar Para Matar A Los Monstruos Que Estaban Ahí Que Esa Es Como Mi Opción En Este Momento Mi Opción En Este Momento Es No No puedo Utilizar Puedo Moverla No No puedo Ni siquiera Utilizarla Cambiarla Tal vez No No puedo Osea No puedo Hacer Nada Con La Escopeta No Es Un Objeto Movible Lo Puedo Cambiar Así Cerrar Mover Ah Si Puedo Entonces Ahora Tengo La Pistola Ah Pero La Escopeta Igual No Me la Deja Usar Si Se dan Cuenta Entonces Bueno Voy a guardar La Escopeta Porque La Verdad Que Tampoco Es Que Pueda Usarla Así Que No Me No Me Sirve Nada Tengo 45 Balas Mover Mover Ah Ahí Está Entonces Espero Que Con Esta Cantidad De Balas Que Tengo Logre Exterminar Estos Tipos Los Veamos Ya Está Grabado Está Todo Genial Deberíamos Poder Ahí No Se Puede Entrar Que Es Lo Que Nos Quedó Y Esto Fue Lo Que Nos Tiró Un Poquito Hacia Abajo Porque Ya Tengo que firmarme bien Porque Claro Obviamente Voy a tener que enfrentarme A varios Entonces Me quedan Pocas balas Ok No sé si Bueno No sé si Pocas balas Pero Me quedan Menos balas No importa Estamos bien Estamos bien Ya están ahí Si quiero Voy a echarme un poco Para atrás Y hacerlo mejor No tengo que alterarme Ni nada Porque No saco nada Absolutamente nada Me gustaría Poder usar la escopeta En serio Pero No sé por qué motivo No puedo usarla La verdad Es como que Un poco raro Tal vez Fíjense No me dejo Usarla O sea Es como un objeto Que no No va Nomás O a lo mejor Esas balas No son las que yo necesito No tengo idea Entonces Voy a poner Como Voy a poner Como objeto De curación Voy a Mezclarlo Con esto Eso ahí Y dejar Esta así Voy a grabar Nuevamente Vamos a hacerlo Vamos Yo sé que puedo Hacerlo Vamos Las 42 balas Dos curaciones No estamos tan mal No tengo que ponerme nervioso Si me pongo nervioso Voy a cagarla Al 100% Tengo que poder entrar ahí Y ver qué es lo que hay Algo se esconde Hay algo ahí Que yo Sé que tiene utilidad Entonces Tengo que darle El uso correspondiente Ok Tengo que darle Tengo que darle Justo en la cabeza Tengo que darle bien A lo macho Macho Mero macho Entonces Aquí no hay Pero Ok Ahí salió uno Fíjense Me voy a echar Un 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 Poco hacia atrás Se está echando Hacia atrás No sé por qué ¿Por qué se fue? No lo sé Me he gastado Tengo muchas balas O sea Realmente Muchas 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 No muere Ok Eso fue interesante La verdad En serio No sabía que podía Matarlos así No sabía que podía ser Como que tan brígido Sin brazos ¿Qué me voy a hacer? Cabezazo Cabezazo No 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 Espérense Chicos Ya Disculpen No sé Qué pasó Pero No sé Por qué Por qué Motivos Circunstancias Me pegan Más fuerte Cuando Me pegan Cabezazo Es como Un poco Raro No Ya Conchito Madre Déjate Por favor Entonces Me parece Raro Que Disculpen Por eso Hijo De Perra Mierda De Puta Madre Me parece Un poco Raro ¿Qué es Esto? Ok Una Super Vitamina O sea Una Super Curación Por decirlo Así Entonces Quiero Ver Qué Es Qué Onda Esta Puerta Ok Entonces Me Gasté Todas Mis Prácticamente Mis Provisiones Acá Pero No veo Nada Del otro Mundo O sea Probablemente Utilice La ganzúa Mal Tal vez No lo Sé Pero Pero No hay Nada Ok No hay Absolutamente Nada O sea Llegué Llegué A pasar Acá Llegué A estar Acá Llegué Hasta Aquí Agarré Esa Super Vitamina Esa Mierda Se ve Abrir Con una Ganzuda Tengo Mira Ahí hay Algo Ahí hay Como una Muralla Que está Como Mal Puesta ¿Sabes? Tengo Razón No No Tengo Razón Se escucha Ruido Que creo Que es Lo que Menos Me preocupa La verdad Aquí Fue Donde Encontré La llave Y todo El tema Escucho Escucho Ruido Como les Digo Aquí Encontré Otras Cosas Y Cuando Quise Bajar Me Encontré Con La Puerta De Serpiente Esta Puerta Me Llevo De Vuelta O sea Por Acá Subo Y Eso Es Eso Es La Verdad La Verdad La Verdad Si Sinceramente No Lo Sé Porque Esa Es Una Serpiente Y Yo No Tengo La Serpiente Tendría Que Subir Y Volver A Revisar El Cuarto De La Señora Es Como Lo Únido Que Puedo Pensar Ya Revisé Ese Otro Sitio Que No Había Revisado Me Gasté Bastante Balas Ahí Me Quedan Solamente Cinco Balas No 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 Si Guardar La Verdad Porque Tal vez No Me Convenga Tal Tal vez No Me Convenga Como les Digo No No Me Ha Visto No Se No 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 Cuando yo quería... Ya me huvió. A ver, no sé si venga atrás, 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 atrás mío. Tal vez no. No sé. ¿Qué se me puede estar pasando en este cuarto? No te muevas. Algo es algo, algo, algo se me tiene que estar pasando, algo. ¿Qué? No lo sé. Concha tu madre, weón. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. de cortarlo por la mitad. Me voy a matar. No se que se me puede estar pasando la verdad. No voy a bajar porque para qué bajaría la verdad solamente gastar balas pero ese cuarto tiene solamente una cosa y no tiene más que eso así que nada chicos lo voy a dejar hasta acá yo creo el día de hoy. Suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el vídeo y los veo en un próximo episodio. Cuídense, compartan el canal y apreten la campanita arriba.